Ya hace por lo menos dos meses que se viene haciendo todo lo que es la instalación nueva eléctrica digamos siguiendo las reglas del Ministerio de Salud porque los tomas corrientes tienen que estar un metro más o menos de altura por el tema de los niñitos para cumplir con esa reglamentación se comenzó de a poco digamos haciendo todo lo que es el cableado se viene trabajando como te digo no sé cuántos meses ya porque uno pierde la cuenta y lo que nos ocurrió este viernes es que necesitamos hacer el corte general de energía del hospital por eso se hizo el traslado ese día ahí en el dispensario estuvo resentida la atención tratamos de acomodar como se puede con lo que teníamos con la capacidad que teníamos porque acá era el corte general porque tenía que terminar de hacer las conexiones con el tablero eléctrico nuevo y bueno sí ya está funcionando el sábado a la tarde ya se terminó quedan algunos detalles siempre faltan poner algunos apliques de luz que bueno le digo paciencia acá a los consultorios por lo general eso ya está quedan algunos consultorios algunos baños pero porque bueno era mucho lo que había que cambiar así que bueno se ha hecho una gran inversión en el hospital para ir avanzando con este tema de cumplir con todos los requisitos nos queda todavía levantar techo ya le quiero avisar a la gente que va a tener que empezar a tener paciencia con esto porque el tema de levantar techos también va a ser un trabajo que digamos que va a implicar molestias un traslado seguramente también esperemos que no porque como la tarde es más tranquilo acá o el fin de semana que solo se atiende guardia ya vamos a ver cómo nos acomodamos para bueno tratar de molestar lo menos posible y que se siga porque hay que mover pediatría, ginecología, consultorios consulta general, kinesiología, odontología es mucho para pero bueno ya vamos a ver ya vamos a ver cómo lo estamos en eso que es el paso que queremos seguir pero bueno ya le voy avisando a la gente que bueno va a tener esa molestia vamos a ver cuándo arrancamos comenzamos con el tema de la puerta que tiene que abrirse hacia afuera y bueno vamos de a poco porque bueno todo de golpe no se puede primero por la inversión económica que esto atrae y bueno para no se puede todo junto por el tema de la gente y el movimiento que acá bueno como verás es para más es mucho y es una época que ya se empieza con gripe ya se empiezan con los problemas respiratorios y el tema ahora de vacunación por ejemplo con el tema de la gripe está esta semana arrancamos con muchísima gente así que vamos a ver cómo lo acomodamos Vanessa bueno lo que respecta al servicio de salud se presta normalmente digamos todas las atenciones sí 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 después estuvo resentido nada más el viernes que tratamos del consultorio de pediatría dejarlo porque el tema de los niñitos de los chicos que es lo que más se acerca a la guardia queríamos no cortar ese consultorio pero bueno la nutricionista no estuvo el odontólogo tampoco porque necesitamos el sillón pero no no ahora está funcionando normal por así decirlo con respecto a vacunación ha sido mucha la gente quedan dosis todavía para seguir vacunando ayer trajeron a la tarde este porque bueno también porque por ahí con Susana no sé cuando le habrás dicho la nota la otra semana bueno uno no ella no tiene viste a veces vienen 10 a veces vienen 50 y bueno van mandando dosis de Río Cuarto que en realidad viene de Córdoba y a veces no depende de nosotros las dosis que mandan o sea depende el estoque que vaya mandando el gobierno pero ayer no estaba a la mañana sin la dosis de gripe de adulto pero a la tarde la trajeron así que hoy no le pregunté a Susana pero sí ya tiene de pediátrico había por último bueno sabemos que ayer también tuvo la gente de Talleres de Córdoba que por segunda vez volvió a donar medicamentos exactamente le agradezco obviamente al Club Talleres que el doctor Néstor ya nos dijo que nos había padrinado así que bueno se comunicó conmigo justamente el viernes y le dije mire doctor hoy no imposible porque estábamos sin luz muy complicado le digo comuníquese la semana que viene me dice bueno porque tengo cajas no fue la misma cantidad pero de a poco él va a ir consiguiendo me dijo que queda un laboratorio casasco también nos trajo ahora de Gador y otro que no recuerdo y me dijo que después íbamos a recibir más te estoy avisando Roque para que sepan la próxima vez porque fue medio así a los claro a los apurones pero sí hemos recibido unas cajas que sepan la próxima vez